¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Él solo quiere alimentar a sus seres queridos ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Él solo quiere alimentar a sus seres queridos Vas pa' la calle porque hay que desayunar Porque tu vieja no tiene dinero ni pa' comprar pan La fatiga ronda dentro de tu grupo familiar Sabes que hay que producir para poder alimentar La necesidad del hambre te arroja a Alejandra Adquiriendo malas costumbres, transformando a delincuentes Hombre es un puñal enorme, no va a dinero y evita sangre La vida del pobre vive con lo que al gobierno sobre Y si no asalta el tráfico, algunos ya le tienen miedo No llegan ni siquiera a su base nica El cabecilla en su clica porque es infierno grande Cuando la pobla es chica Quieren saber más de él, su nombre se llama Ben Antes era muy joven, ahora mata también Para poder sostener a la que lo vio nacer A la que muere correr Y a sus hermanos, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Él solo quiere alimentar a sus seres queridos A la calle cogotea siempre a un par de señoras, el dinero convierte en droga, lo vende y llega a su hogar Con comida para la casa y un dulce para su hermano, es temprano, hoy me salvo, esta noche no será en vano Se engaleta un cañón entre medio del pantalón, viste con un polerón y su gorro multicolor Pero no le da colores más que viola a este muchacho Y a la vuelta de la esquina dejan pelota a los borrachos No trabaja el delinque, dice que hace igual su city Llega contando su hazaña como si fueran un chiste Cogoteando, robando, planeando algún contrabando Le gusta el dinero así y no se va a cambiar de bando Yo mando, él dice que el más fuerte sobrevive Pero vive preocupado que lleguen los detectives De que le corten la sala y lo manden para la sombra Y va a arrepentirse siempre de no haber actuado con honra ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Si él solo quiere alimentar a sus seres queridos ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Si él solo quiere alimentar a sus seres queridos Yo, el pistafio de la calle Esto fue el Jeffrey El Mister, el Alexi No No me jodan los controles Yeah El Kuni Haki Se, esto suena así Lo que le explican Suena, suena así Gito los baila El que produce Y suena guapo Tomando vino en caja Va de realidad Me gusta